¿Qué tal amigos? Compartimos con ustedes las jugadas relevantes del Partido León contra Guadalajara, complemento de la jornada 5 del Torneo Guardianes 2021. Partido León contra Guadalajara. El jugador de León, tras el rechace del guardameta de Guadalajara, toca el balón con la mano y después marca el gol. La regla 12 establece que cometerá infracción el jugador que juegue o toque el balón con la mano, anotando un gol o que ese gol sea consecuencia directa e inmediata de esa falta, aunque se produzca de forma accidental. La árbitro asistente, de acuerdo al protocolo, levantó su banderín, señalando la infracción. El VAR confirmó la decisión del equipo arbitral. Es una decisión arbitral correcta. En esta acción, el jugador de León hace una entrada con uso de fuerza excesiva, haciendo contacto por detrás en el tobillo de su adversario, poniendo en riesgo su integridad física. El árbitro mostró la tarjeta roja. El VAR, mediante la revisión silenciosa, confirmó su decisión. Es una decisión arbitral correcta.